Hola, buenos días. Mi nombre es Alma Guzmán, soy distribuidora del área de Queens. Mi teléfono es el 646-712-0253. El día de hoy estamos en la reunión, la primera reunión del grupo CMA de la Coordinación del Área de Nueva York, liderado por Lucero Martínez. Y les paso a mi compañera que se va a presentar y nos va a decir en qué área tiene. Mi nombre es Maximiliana Pineda, soy distribuidora del OMAIL. Mi número de teléfono es 516-902-3464. Será un placer atenderles, si gustan mucho la información. Hola, mi nombre es Neia, soy de Jamaica, Queens. Mi teléfono es 917-930-1027. Mi teléfono es 917-930-1027. Soy de Jamaica, Queens. O, estoy en Jamaica y puede llamar por teléfono 917-930-1027 que tome la clase de capacitación del Iberato Plus. Que tenga buenos días, bye. Hola, buenos días. Estamos en la clase de la capacitación. Mi nombre es Sandra Caraballo, del área de Bronx. Mi teléfono es 1347-366-0441. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Nora Martínez. Soy distribuidora del Iberato Plus. Soy del área de Woodhaven y mi número es 347-868-930-1027. Hola, mi nombre es Soyla Baquedano. Soy distribuidora autorizada de clógenos del cielo de Iberato Plus. Me pueden contactar al 516-503-7160 y con gusto que atenderé. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Martínez, coordinadora de Claudia Montesinos y hoy estamos en la capacitación de CMA del equipo de Nueva York. Cualquier cosa, si necesitan alguna información, pueden marcarme al 917-653-5377. Espero que localicen a las distribuidoras. Ya dieron su zona y si quieren más información, pueden mandar mensajes. ¿Ok? Cuídense. Espírense y nos vemos. Bye, bye.